¡No! ¡Y no se acaso! ¡Pero invito con la borrita! ¡Pero invito con la borrita! ¡Pero invito con la borrita! ¡Ahí está! Estamos calentando, nada más, por si acaso. Nada más, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de forma, señores. Ahora sí, ¿ah? Que salga desde el interior del cerro. Por favor. ¿Qué pasa, borrita? Que estoy muy loco. ¡Pero invito con la borrita! ¡Pero invito con la borrita! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces! Maestro se pone nervioso también. Se pone nervioso, pues. ¡Vamos entonces! ¡En esta oportunidad vamos a presentar! ¿Ya estamos listos, maestro? ¿Todavía? Más o menos, maestro. ¡Muy bien! Ahora sí, seguidote, por favor. Grite. Ya saben, ¿qué es el sin vos? No importa. Acá le damos agüita. ¡A la cuesta de tres! ¡Presentamos a nuestro amigo Borrito! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡La dos! ¡A la dos! ¡Si! ¡No hay ganas arrepentrido! ¡Sí! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Las! ¡Señora, bueno!" La tenia... ¡Combiaño! ¡Ah! ¡Yo río! la mano se arriba para marito asi ajá así ponemos al lado eso para marito por favor de la palma para marito en esta oportunidad ay esta barba mamá muy bien muy bien